... ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a De Tú a Tú. Hoy nos hemos venido al circo, ese espectáculo tan atractivo, sobre todo para los más pequeños de la casa, que surge de cuando en cuando en las ciudades, que muchos asociamos a nuestra niñez, a esas épocas de divertimento, de sorpresa, de descubrimiento de un arte escénico muy singular y que incluye en su continente varios artes escénicos. Ese arte que además, esa instalación, infraestructura que surge aquí, casi como las setas, de forma sorpresiva, llega el circo y como llega también se va. Y queremos ver cómo es todo este proceso y lo vamos a hacer de la mano del gerente de Circo Gotani, es Deni Gotani. Gracias por atendernos en la antesala de lo que van a ser una serie de funciones aquí en Soria. Cuando se invita esta entrevista ya habréis marchado y tendréis otro destino. Hablanos del circo Gotani, ¿cuántas generaciones lleva dedicándose al circo? Porque vamos a hablar de su evolución. Pues ya es la sexta generación, digamos, de circo. Ya están saliendo los pequeños, ya empiezan a salir. Bueno, ahora mismo están en el cole, porque tenemos cole también aquí en el circo. Y nada, llevamos de generación en generación siempre dedicados al circo. Desde antes teníamos circo, nosotros siempre hemos sido en familias de domadores y acróbatas y ahora ya, pues, como ya no hay animales en el circo, pues ya solo nos dedicamos a lo que es el circo de acrobacias, trapecios, malabares y demás. Vamos a hablar de cómo ha evolucionado el circo, de las prohibiciones, que han hecho que el circo sea lo que es ahora lo que es, de cómo hay que ir adaptándose a los tiempos. Pero a tantas generaciones, para Deni Gotani es una responsabilidad mantener ese legado. Sí, bueno, aquí estoy, yo estoy el que está dando ahora la cara, pero aquí somos varios hermanos que lo estamos llevando juntos todo esto para que pueda seguir y mantenerse y... ¿Cómo sale la palabra? Y prolongarse en el tiempo, ¿no? Exactamente. Y inculcándole a los hijos y demás la importancia que tiene y el apellido que arrastran en el mundo del circo. ¿Llevan una vida itinerante? ¿Tienen campamento base? ¿Algún lugar fijo? Sí, tenemos un lugar fijo en Illescas, en Toledo, tenemos nuestra casa ahí. Y, por ejemplo, mi hijo va al instituto ahí, mi hija ya está yendo a la universidad, porque aparte de trabajar en el circo, también están estudiando. Mi hija tiene 20 años y va a la Universidad Complutense de Madrid. Y los demás niños que son más pequeños, mis sobrinos, están todos en el colegio aquí en el circo, que el ministerio nos da una profesora que nos sigue durante todo el curso y están dando el curso, porque hay que formarse de las dos maneras. Porque buena parte de la vida, parte de ese campamento base, se hace en la carretera, en los distintos puntos. ¿Cuántas semanas, cuánto tiempo están fuera de casa? Casi todo el año. Nosotros paramos normalmente, nuestras vacaciones son en junio, digamos que solemos coger el momento de final de curso, que es el momento más flojo para nosotros, porque están más pendientes de los exámenes y de la empiece de las vacaciones, es cuando nosotros paramos y aprovechamos para tener vacaciones. Pero si no, estamos todo el año en ruta nosotros. Antes hablaba en la introducción, en la llegada del circo a los pueblos, a las ciudades, pues era todo un acontecimiento, sobre todo a esas ciudades con menos habitantes, donde había menos atractivos de ocio. ¿Seguís notando esa expectación? ¿Se nota menos? ¿Hay más competencia por todos los ámbitos? Se nota menos, claro está, no es igual que antes, pero sigue habiendo cuando, yo sobre todo lo veo cuando llegamos con los camiones y eso, la manera de que la gente se gira, de las caras que ponen y eso, como que a los más mayores les ves como que les entra alegría, cuando llegan, a lo mejor que les recuerda lo que estábamos hablando, de eso y los chavales y los niños se quedan así con la cara, como ven tantos camiones y demás, así llamativos, pintados y eso, se quedan un poco sorprendidos. Y luego cuando estás montando, viene mucha gente a ver el montaje también, y eso por curiosidad. Mucha gente, mucha gente joven también, tiene mucho interés en venir a hacer reportajes fotográficos, nos piden siempre por redes sociales y pueden venir a hacer reportajes del circo y eso. Notamos que sigue habiendo, claro está, no es lo de antes, porque lo que decías, la competencia que tenemos ahora, sobre todo con internet, ya no hay la sorpresa que era antes, pero todavía sigue habiendo ese interés y esa fascinación para este mundo, todavía nos seguimos notando. Y sobre todo hay que ir adaptando los contenidos, supongo que desde aquella primera generación hasta la actualidad han cambiado muchísimos. ¿Cuál es la propuesta de Circo Gotani para seguir atrayendo a nuevos públicos? Pues nosotros, como le decía antes, teníamos espectáculos de circo con animales, teníamos los tigres, los elefantes y tal, que era el reclamo principal que mucha gente no podía ver esos animales en vivo y era lo que teníamos. Y cuando han empezado a ver problemas para que no se podían tener los animales y ya estamos sin animales, pues nos hemos volcado en un nuevo concepto de espectáculo que mezcla el circo con el musical y el teatro. Y en este caso, por ejemplo, lo que usamos como hilo conductor son las princesas de los cuentos y demás, y las canciones, un poco mezclado así. Los animales enciende ese debate a partir también de las quejas de algunas y las medidas adoptadas primero en algunas comunidades autónomas, como en Cataluña, y después llega esa prohibición generalizada que no sé si fue el marzo pasado. Hay un intenso debate. ¿Cómo lo vivís? ¿Ya os ibais preparando para esa medida viendo la tendencia actual? Nosotros en realidad, nosotros lo vivimos muy mal, porque es que no es solo la cuestión de que la cuestión que digamos que muchos creen que es solo la económica, claro que es, esto es nuestra vida, pero también es un negocio, eso por supuesto. Pero nosotros, nuestros animales, todos nuestros animales, han nacido aquí. nacían y los cuidábamos nosotros, por lo tanto son parte de la familia. Y por ejemplo, mi hija, mi hija trabajaba como acróbata a caballo. Y mi hija me dice siempre, porque yo no puedo tener un caballo con el espacio que tengo, cómo lo cuido y todo, pero cualquier persona lo puede tener en casa. O yo misma, en el terreno de casa, puedo tener un caballo. Y aquí no. Y es verdad, son cosas absurdas. Y entonces, pues eso, que lo hemos vivido muy mal, muy mal, separarnos de nuestros animales. Y sobre todo eso, que no hemos tenido ninguna ayuda, ni de gobiernos, ni de comunidades autónomas, ni nadie, ni sobre todo los lobbies animalistas, que tanto se llenaban la boca, que nosotros vamos a ayudar, o sea, no sabían de cuánto. Nosotros no hemos visto a nadie que nos haya ayudado a la transición de ir sin animales. Entonces ha sido muy duro, los primeros años han sido muy duro, porque tú llegabas a una ciudad o tal, ¿tenéis animales? No, pues entonces no vengo. Hasta que la gente se ha ido acostumbrando, que haya entendido que ya los animales no forman parte del mundo del circo, ahora sí, pues la gente en los últimos años se está volviendo, pero antes fue muy duro. Vosotros os visteis envueltos además en un suceso, en un accidente también, ¿no? Con los elefantes, con las elefantas, se ha abrido también el debate. Se os puso también en el punto de mirar, yo creo que nadie que sea propietario de un animal, que bueno, además es parte del espectáculo, del rendimiento económico, pero también supongo que sentimental, de cuidado, pues quiere tratar mal a sus animales, ¿no? La prueba está, nosotros, cuando nos pasó eso de los elefantes, que ha sido un accidente, un accidente, que ese mismo, ese mismo, porque fue un puente además, ese mismo puente, murieron, me parece que fueron 24 personas y un elefante. Los demás han tenido, han tenido a los otros elefantes heridas, siguen todas vivas, también, están en Italia trabajando sin ningún tipo de problema, pero aparte de eso, nosotros nos tocó eso en el pueblo de Pozo Cañada, en Albacete, y el pueblo de Pozo Cañada, pues como hemos estado ahí prácticamente tres meses hasta que se recuperaron las elefantas, hasta que pudieron, pudieron volver a su vida, pues ellos mismos lo vieron, el amor que se le tiene a los animales por parte nuestra y hemos hecho mucha amistad ahí con gente del pueblo de Pozo Cañada, estando ahí y todos lo han visto y han visto lo que en realidad hacían los animalistas, los denominadores, que para mí no son animalistas, está mal dicho lo del nombre, porque no se preocupan por los animales, se preocupan solo por su ego y por, y al final es un negocio que tienen, es así de claro, que ahí en Pozo Cañada cuando vinieron ahí a hacer su paripé, al final, como la población se dio cuenta de cómo nosotros estábamos centrados en nuestros animales, no en ellos, no en debatir con ellos, pues ellos seguían a su rollo y se los tuvieron que llevar a la Guardia Civil, por ponerte un ejemplo. Bien, pues fruto de esas prohibiciones llega también la reconversión un poco del espectáculo y también, por qué no decirlo, porque los niños de ahora no son los niños de hace 10, 20, ni 30 años. Por supuesto. No sé si cuesta ahora más mantener la atención de ese niño que ya casi nace con un dispositivo móvil. Sí, cuesta más, cuesta más mantener la atención y cuesta más también el atraerlo, que es, antes, como tú decías, cuando llegabas a un sitio, cuando ponía los carteles y tal y eso, nada más llegar salían del cole y venían los niños directamente al circo y esto era un lío de niños revoloteando y tal, ahora ya no, eso ya no lo hay, cuesta más, cuesta más atraerlo, eso sí es verdad. Pero la verdad que ha habido un repunte en los últimos años ha habido un repunte y la gente vuelve a ir al circo con ilusión y sobre todo los padres digamos que tienen padres de entre los 40 por ahí están llevando mucho a los niños al circo. Se asocia también la vida en el circo con ese ámbito bohemio, itinerante, de ir de aquí para allá. Sí, eso sí, eso... Eso se ha perdido también, ya nos hacemos mayores. No, eso seguimos igual, eso seguimos, nosotros estamos siempre... Hace dos semanas estábamos en Logroño, que estuvimos en la Feria de Logroño, ahora estamos aquí y antes hemos hecho el verano, hemos estado en Asturias, en Cantabria y ahora nada, estamos en María, estamos siempre dando vueltas, nosotros y todos los compañeros, siempre estamos dando vueltas a España. Es verdad que antes los circos se movían más a nivel, digamos, internacional, a lo mejor pues te ibas a otro país y eso ahora ya se restringe, porque claro, los costes de mover todo esto es una barbaridad, entonces pues ya no salimos tanto al extranjero como salíamos antes, pero... Y la vida del circo también asociada a ese divertimento, bohemia, detrás hay profesionalidad, profesionales, ¿cuánto está profesionalizado en todo el ámbito del circo? ¿Hay escuelas de circo? Sí, 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 hay muchas escuelas de circo, aquí en España hay muchas y aparte los propios circos también formamos artistas que vienen de escuelas de circo, porque no es solo lo que tú, es como tú haces la escuela pero luego tienes que hacer la práctica y nosotros colaboramos con varias escuelas de circo de aquí en España que a veces nos mandan determinar los artistas que si pueden encajar con lo que tenemos nosotros pues van van haciéndose y vienen aquí y también en el mismo circo se les enseña a mejorar técnicas y demás y todo y las nuevas generaciones de circo se entrenan y se aquí en el circo no van a escuelas se hacen aquí en el circo y los más pequeños a la escuela también una escuela ahora mismo están en el colegio itinerante supongo que también muchas miradas están puestas pues en estos niños que van también de ciudad en ciudad acompañando a la familia como parte del núcleo familiar ¿cómo se les forma? hay muchas inspecciones ¿cómo gestionáis la educación de los niños? la educación es a través como ha dicho los niños que están aquí nosotros nosotros tenemos que tener preparada un aula un aula móvil y un y digamos una una caravana o lo que sea para maestra o maestro depende del caso hacemos la petición al al ministerio de educación el ministerio de educación evalúa que efectivamente eres un circo que que recorre España tal y que está que están todas las cosas en regla y te asigna un maestro y precisamente empezaron el colegio lo empezaron el lunes este lunes es cuando empezaron el colegio pero aquí empieza siempre un poquito más tarde porque como tienen que hacer la selección y preparar a los maestros para mandarlos a cada circo y el lunes empezaron los colegios y ahí están y la profesora vive con nosotros durante el colegio está con nosotros tiene su caravana y es una más de nosotros ese es el segundo año que viene ella la misma que vino el año pasado y este año repitió que es que es casi paisana vuestra que es de Burgos tú no eres de los que dices a tus hijos no te dediques a esto no yo siempre les he dicho que como te estaba diciendo antes mi hija está estudiando y aparte trabajando aquí y yo la apoyo en las dos cosas en lo que ellos quieran hacer lo único que siempre les digo es que se esfuercen en lo que hagan nada más que si quieren hacer esto que lo hagan que no lo dejen a medios es lo único que les digo en el mundo del circo cualquier tiempo pasado fue mejor sí y no sí por digamos por el tema de el tema precisamente de los animales de tener otros animales y todo eso era mejor la relación que había con la gente antes la gente cuando no teníamos todas las redes sociales y esto éramos todos en general no hablo de decir en general más abiertos había más otro otro clima y y eso eso se le echa en falta otra cosa que no que se ha mejorado es las comunidades que tenemos para todo las infraestructuras ahora van todas motorizadas prácticamente ya no se hace todo tan a mano como era antes los clavos se clavaban a mano antes las torretas igual la vieja subirlas a mano la lona ahora va todo con motores con máquinas y demás todo eso se ha notado hay muchas ayudas digamos muchos avances que en eso ha mejorado ahora en un día habéis levantado esto ¿no? bueno antes también lo que pasa que antes eran no eran carpas como estas eran carpas más sencillas tenían menos menos peso todo esto ha ido evolucionando por ejemplo lo que se hacía antes de llegar montar y trabajar e irte a otro pueblo así con esto ya no se puede hacer porque esto aparte tienes que llegar tienes que estar todo montado una vez que está todo montado tiene que venir un técnico a inspeccionar que está todo bien el mismo ayuntamiento también tiene que mandar uno suyo que también a inspeccionarlo bomberos policías todas esas cosas que antes no lo había antes era llegabas montabas y todo eso ha ido evolucionando para mejor para mí para mejor porque sobre todo la seguridad y todo importante se ve mucho así y por eso le digo que ahora tenemos que hacerlo en esa manera pero supongo son muchas las historias que contemplando seis generaciones que son las historias que discurren de generación en generación ¿no? sí cuando te cuentan historias de cómo empezó cómo empezó mi bisabuelo y demás cosas pues dice que lo ves imposible hacerlo ahora cosas así con cómo iban el tema por ejemplo que la luz iba a petróleo que tenían que hacer para calentar el circo tenían que poner un bidón como se llama con combustible que se quemaba cosas así ahora va todo con con máquinas de calor en verano con aire desacondicionado así que nos hemos vuelto muy señoritos igual cuando empezaron iban con con mulos mulos y remolques llevando las cosas luego ya más adelante ya empezaron a llegar camiones de esos militares que eran camiones militares que los arrancaban con con manivela que iban cosas así y en cuanto a las artes escénicas en relación al resto de las artes escénicas os sentís igual de considerados equiparados en cuanto a derechos no no en eso sí que notamos notamos sobre todo aquí en España una de Jerez una de Jerez es bastante importante ahora en los últimos años hemos abierto los circos digamos los circos más más importante de España un comité de empresarios de circo que precisamente estamos luchando para para que se nos reconozca como los demás ámbitos y que nos apoyen y que nos ayuden que es lo que nosotros queremos sobre todo es que estamos teniendo muchísimos problemas por ejemplo para ir de un sitio a otro para montar cada sitio te pide unas cosas diferentes no hay una unos criterios homogéneos exactamente estamos pidiendo eso entonces estamos pidiendo ayuda a lo que es el ministerio y además para que se regularice como tiene que ser el mundo del circo que tengamos ese apoyo no estamos hablando de apoyo económico cuando he dicho apoyo y ayuda a lo mejor se piensa en económico no al contrario estamos pidiendo que se nos valorice como artes escénicas que somos y sobre todo que se nos se nos regularice y se nos proteja porque necesitamos protección porque no puede ser que en algunos sitios vas y dices no es que yo aquí no quiero que monte el circo te diga el alcalde pues no lo siento mucho pero usted es el portavoz del pueblo pero no es el dueño del pueblo si nosotros nosotros somos un espectáculo totalmente legal que pagamos hacienda pagamos seguridad social pagamos todos los impuestos y tenemos derecho a trabajar y si usted tiene un área adecuada para el circo usted no se puede negar a que el circo trabaje solo porque a usted no le interesa y esas cosas son las que nos están haciendo daño eso sí nos está haciendo bastante daño en muchos sitios no, no es que aquí no queremos circo pues no es que yo que sé muchos se dicen no es que el otro circo que estuvo aquí digo bueno vale y qué y si yo voy a un bar que el bar entra a un bar y el bar es asqueroso por ponerte un ejemplo no son todos iguales al contrario la mayoría son todos son todos como la relación entre los circos que al final también es un poco la competencia en general es buena en general es buena luego hay con algunos como en todos los ámbitos de la vida con algunos que a lo mejor pues no hay una relación digamos nula o solo cordial pero en general suele ser buena suele ser buena y sobre todo lo bueno que tiene el circo que aunque no haya aunque no haya mucha relación en momentos de dificultades todos todos nos ayudamos unos a otros eso es lo bueno que tiene en eso seguimos igual que hace muchos años pues como nos estamos contando y ya terminando estamos ante un circo que evoluciona en sus contenidos donde no hay animales para desgracia aquí del domador además ¿no? pero ¿qué números no pueden faltar? pues a ver como números en sí que no pueden faltar exactamente yo no sé qué decirte pero vamos el acrobacias malabarismo y todo eso tiene que estar son cosas que tienen que estar en cualquier espectáculo para que la gente pues porque la gente cuando viene a ver está viendo a una una persona como ella que está haciendo cosas que piensa y dice que yo no puedo hacerlas de eso se trata de que luego es cuestión de ensayos y de y demás pero en ese momento cuando lo ven es que se sorprenda y que diga como como esa persona igual que yo puede hacer puede hacer eso y entonces tiene que ser todas las cosas que que impacten digamos todo lo que hagan que esté bien hecho y que impacten luego yo que sé es que no sé qué decirte hay por ejemplo la rueda de la muerte la que tenemos nosotros que es uno de los más arriesgados nosotros lo tenemos otros no lo tienen otros tienen trapecio volante nosotros no los tenemos hay un poco de todo pero en general no te puedo decir esto tiene que estar siempre para que dé la sensación de que cuando visite otro circo otra familia en la ciudad no parece que está viendo lo mismo exactamente por eso por eso yo creo que es el conjunto lo importante es el conjunto de lo que hay de lo que tú presentas de cómo está montado y demás de que el público cuando esté porque por ejemplo si tú haces un espectáculo solo de circo con acrobacias y tal al niño el niño no lo entiende el niño pequeño no lo entiende se puede quedar así al principio cuando ve la que sube arriba pero después del primer minuto el niño se aburre porque no lo entiende el mayor sí entiende lo que está haciendo porque le presta atención entonces el espectáculo tú tienes que que hacer las dos partes digamos sorprender al mayor pero también al niño y al niño mantenerlo ocupado por eso hay que darle las dos las dos cosas supongo que importante lo que comienza antes de ver a esa persona adulta mayor que tal vez recuerda revive un poco otros tiempos a través de la mirada de su hijo o de su hija claro exactamente de eso por eso lo que te decía antes que muchos muchos matrimonios de 40 años así con los niños los están llevando al circo mucho yo creo que es por eso porque se recuerdan ellos de cuando iban al circo y lo reviven junto con sus hijos en la mirada de sus hijos y en las reacciones de los hijos digamos un circo que evoluciona que se actualiza como todo en la vida que va cambiando y adaptándose a las necesidades de los tiempos y exigencias de los tiempos actuales la última de Nigo Tani ¿hay circo para rato? sí sí el circo el circo vivirá siempre sería muy fácil decir que mientras haya un niño se irá al circo pero no es solo eso es un espectáculo es el espectáculo digamos más antiguo del mundo que es la verdad porque tanto el teatro como el baile y demás todos salen de lo que era el circo y el circo seguirá seguirá siempre no tengo ninguna duda siempre siempre ha habido momentos que parecía que el circo iba mal hace muchos años hubo una crisis también que no era por los animales que la cosa iba como que parecía que el circo iba a desaparecer pero el circo resurgió quitaron los animales parecía que el circo iba a terminar y el circo otra vez resurgió el circo no va a terminar nunca es un espectáculo que no pues eso esperamos porque da cobijo a grandes profesionales de distintas áreas yo creo que también esa labor importante de abrir espacios de ocio escénicos también para que los más pequeños vayan conociendo en qué consiste esto de las tablas de subirse y de mostrar suerte Deni Gotani mucho ánimo mucho ánimo adelante con este trabajo buena estancia aquí en Soria y gracias por abrirnos las puertas de este circo calmado que experimentará dentro de unas horas pues una conversión en algo muy distinto ya se nota luego la diferencia cuando empieza ya la música y las luces y demás sube la temperatura muchas gracias a vosotros nosotros lo dejamos aquí de tú a tú vuelve la próxima semana sean felices Música Música Gracias por ver el video.